hola qué tal mis amigos de youtube soy nuevamente tf coyote f1 y les vuelvo a traer otro vídeo review acerca de mis juguetes esta vez se trata de uno de mis transformers y se trata esta vez de sound wave de transformers prime beats hunters clase cyberverse legión y bueno pongo aquí la cámara y vamos a empezar bueno aquí pueden ver a esta hermosa minifigura transformers de la línea de la sub línea beats canters de transformers prime este será el último vídeo review que haré de transformers prime pues mi próximo vídeo review de transformers serán de la película age of extinction de transformers age of extinction que se estrenará aquí en chile el 27 de junio el próximo 27 de junio se estrenan los cines chilenos bueno más bien se estrena aquí en chile se estrenará aquí en chile en el 10 de julio puede ser 27 junio se estrenará en eeuu ya pero bueno dejémonos de divagaciones y empecemos aquí como pueden ver su modo alterno es un jet espía como pueden ver es muy parecido al diseño de la serie y algún día me conseguiré al sound wave de transformers prime beats canters en versión deluxe a ver si algún día lo consigo bueno como pueden ver es de color azul azul medio pálido aquí con un toque de azul más intenso podemos ver por ejemplo aquí pueden ver su arma que la cual ésta es que como pueden ver es una especie de cañón es una especie de mezcla entre cañón y sierra bueno aquí pueden ver muy linda la figura y tiene unas líneas moradas allí y en cada una de las alas tiene unos símbolos de séptico como ustedes pueden ver y ya bueno empecemos ahora con la transformación lo primero que debemos hacer es que las alas las vamos a desprender de esta forma y eso se convierte en sus brazos ahora bajamos esto que formará sus pies separamos la parte de la cabina para qué para que formen sus piernas ahora esta parte que se supone que es la cola del avión la bajamos y queda encima de su espalda ahora los brazos los rotamos ensamblamos los hombros hacemos lo mismo con el otro doblamos lo doblamos tratamos de alinearla un poco y ahí está amigos y amigas sound wave de transformers prime beats hunters en versión saber verse legion como pueden ver una hermosa figura muy buena ahora voy a hacer un acercamiento a su cara ahí pueden verla tanto su modo robot como su modo vehículo son muy idénticos a la serie es recomendable esta figura se la recomiendo al cien por ciento y ahora para completar el modo robot y ahí pueden verla y ahí pueden verla con su armamento completo bueno ya no tengo nada más que decir espero que lo hayan disfrutado soy tefe coyote f1 que estén todos bien cambio y fuera chau que lo hay que preguntar